¿Qué es la opinión de Pepe Lobo? El problema es por qué no lo hicieron antes, todas las cuestiones, por qué con unas cosas sí aplican ley, con otras no, ¿verdad? Y con respecto a lo políticamente, lo del diálogo, yo creo que debe haber un diálogo, ¿verdad? Ahora, ese diálogo debe ser determinante, no solamente ir a platicar, y también debe ser con autoridades que puedan tomar cartas en el asunto. Acuérdense que hay países que han llegado largos con esos problemas, en el caso de El Salvador, Nicaragua, más que todo El Salvador, pues. Y aquí no se quiere una guerra civil, pero sí, realmente hay que dialogar y respetar, ¿verdad? El problema es que a veces dicen que queremos diálogo, pero con estas condiciones así, a favor de ellos, sino que se respete la justicia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasará con este diálogo? ¿Será que Juan Orlando deje el poder? ¿Sería eso lo que buscan? Pues mire, hay gente que es la clave, y en el caso él es el clavo, ¿verdad? Entonces yo creo que el problema es él, entonces él no puede ir a dialogar porque el problema es él, yo creo que sacándolo a él, ¿verdad? Porque ya todo el mundo sabe por qué pasó con las elecciones, entonces la inconformidad es esa. Y había una solución, fíjense, repetir las elecciones, había chance en ese momento ahí, ¿verdad? Pero él mismo creo que no quiso, ¿verdad? Aquí él había ganado, pues, la alianza. Entonces, pero él no quiso, imagínense, ahí estaba la solución, ¿verdad? Entonces está bien, pues, volvamos a hacer y, claro, pero... La crisis que vivimos como hondureños a través de este problema político, ¿usted lo siente? Lo sienten los alumnos, lo sienten los padres de familia, ¿cómo avizora estos próximos días o meses o años que vienen para el país? Sí, fíjense que es bien difícil, la gente que a veces se muestra indiferente, dice no, y la indiferencia a veces sale cara, pues. Entonces, sí nos afecta, pues, porque se están haciendo leyes que nos afectan, por ejemplo, con los impuestos increíbles. Imagínense ahorita que van a poner nuevamente el peaje ya más caro, pues, claro que nos afecta. Entonces la gente dice que, para que la gente que no quiere, es mejor quedarse callado, dicen algunos, pero no, porque nos afecta. Si nos dejamos, nos van a ir afectando más. Realmente la situación, sí, hay que hacer algo y los que luchan, pues, por lo menos, dejarlos que luchen, ¿verdad? Si usted no puede meterse en la lucha llena, pues, por lo menos, ¿verdad? Le digo al televidente que dejar que otro luche y apoyarlo, realmente, pero debemos de unirnos, realmente. Ahora, lo que pasa es que por las buenas ya se hizo. La gente fue a votar, pero no se le respetó, ¿verdad? Y la gente, pero hay que ir, hay que ir en masa, cuando se convocan a una protesta, hay que ir, ¿verdad? Yo decía cuando las antorchas, si usted no es capaz, le digo yo, de agarrar una antorcha, peor para que agarre un fusil. Porque la guerra armada es, según artículo 3, dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y el pueblo tiene derecho, dice, la insurrección, ¿verdad? Pero si no agarran una antorcha, peor para que agarre un fusil. Pero si van a agarrar las maletas para irse para otro lado, cuando esto se ponga bien feo. Que ojalá que no suceda, ¿verdad? Ojalá, pues, clamemos a Dios, pero para que haya justicia, no paz, ¿verdad? Sino que haya justicia. Sino que haya justicia.